Hola Libra, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura de este mes Libra, vamos a ver que mensaje te quieren entregar las cartas para Libra en Sol, en Ascendente y en Venus y también ver esos mensajes para todos los géneros, así es que simplemente adáptalo, espéjalo a tu situación, a tu circunstancia, a aquello que estés viviendo ¡Wow! Libra estás por aquí, vamos a ver que te dicen las cartas para estos días, ¡Vualá! Libra, Libra parece ser que hay documentos que se van a estar moviendo y que prontamente puedes estar teniendo respuesta de algún tema legal algún tema judicial, alguna respuesta importante en cuanto a documentación me hablan mucho también de temas que tenían que ver con casas, con inmuebles, pero también con ciudadanías con permanencia tal vez en algún lugar, en algún país, permisos para poder residir tal vez en alguna ciudad ¿Vale? Esto te lo vas a estar encontrando estos días y yo creo que literalmente van a salir cosas muy a tu favor porque justamente se plantea como una situación como más bonita para ti algo en lo que has estado trabajando o tratando de sacar adelante va a estar fructiferando o sea, va a salir bien para ti ¿Vale? Posiblemente tengas que hacer todavía algún final de trámite es lo que me indican, pero en principio las cosas se ponen a tu favor Adicionalmente me dice que hay una persona hay una persona que piensa mucho en ti que está intentando ver cómo llevar su vida de mejor manera yo creo que esta persona quiere hacer un acercamiento me hablan de alguien que pueda ser de signo de Pisces, de Libra, de Géminis, de Cáncer, Virgo y me dice que esta persona Libra está tratando de decidir cómo acercarse me dice que está lidiando con una situación que no te la cuenta, que no te la comenta pero es una situación que es muy complicada de lidiar ¿Vale? Sí Pero va a encontrar esta solución a esta cuestión Entonces para algunos trata de mucho trabajo y quiere acercarse pero sabe que tiene que un poco desvincularse del trabajo o descentrarse de ese trabajo, de esa situación y es como que todo se le pone como muy complicado es como que si quisiera dar el máximo tiempo hacia ti y no puede ¿Vale? O hay una situación de alguien que es como me voy a echar novia, vale, pero tengo que dejar de estudiar tengo que dejar un poco el trabajo no tengo horario literalmente ¿Vale? En otros casos están lidiando con una situación que tiene que ver con alguna otra persona y lo que está viendo es la forma de desvincularse de esa persona que podría ser como un familiar un familiar a quien cuida un familiar a quien protege un familiar como se llama, alguien de la familia que tiene que ver la forma de desvincularse tiene que ver la forma de dejar atrás y está en esta disyuntiva te digo que las cosas se van a poner muy a tu favor justamente porque entre estas dos personas está esa justicia que viene para ti ese golpe de suerte que es lo que un poquito pregunté o sea, la tendencia es a que esta persona se decida por ti la tendencia es a que esta persona pues al final se desvincule rompa esa responsabilidad o ese nexo pero está ahí esta semana pensando, pensando, pensando qué hacer, cómo hacerlo qué decisión tomar te digo también que hay cambios que van a venir favorables en lo que sea tu trabajo porque hay como una subida de nivel para Libra yo creo que aquí hay un efecto como de justicia divina una persona que te quiere elevar ese nivel laboral en el que estás si tú has postulado a un trabajo te voy a decir algo ven tu currículum y es posible que no solamente te den ese trabajo sino te lo califiquen y te paguen más de lo que estaba propuesto inicialmente por otro lado me dice que escogen entre dos personas y tú y tú eres la elegida ¿vale? pero es que adicionalmente para quien ya está trabajando hay la posibilidad de mejorar de quedar en un puesto como más destacado laboralmente hablando y tú eres la persona elegida Libra ¿sí? vámonos a ver qué más qué más te quieren decir las cartas y ahí está esta persona y mira dónde cae justo encima del rey de copas cae este dos de copas esta relación que está pensando esta persona en acercarse ¿no? me sale como un rey que se quiere acercar a Libra cámbialo si tú esperas que quien se acerque a ti sea una chica cámbialo cámbialo y de lo que me hablan es que justamente esta persona se siente también como que como que no hace lo que debería como que pierde sus oportunidades como que tal vez estar con esta persona es de alguna manera engañarte no estar a la altura y tal vez por eso sabe que tiene que tomar una decisión siente que lo tiene que hacer pero no tiene las fuerzas no tiene como las agallas o no tiene el poder ahora mismo de hacerlo vamos a tapar esta carta con esta perdón que las las cambie hasta de lugar porque esta es la carta de los enamorados mira tú por dónde tenemos el dos de copas y los enamorados la tapo porque están desnudos sí y mejor los tapamos para que nada de eso se vea uy hasta el ángel está ahí oh qué pena qué pena mira lo pongo así que después no me digan que se ven cosas bueno tenemos esta esta relación que tiene que ver con un yo diría una relación que es muy por destino y esta persona sabe que al final tiene que irse ahí porque es lo que también quiere con el caballo de copas es la tendencia que va a tener esta persona a acercarse aunque sepa que no tiene las fuerzas o no tiene los medios por eso que tal vez está trabajando tanto para tener los medios para poder estar más cerca a ti para poder digamos tal vez no tenéis planes de casa tenéis planes de hogar tenéis este tipo de planes que ahora mismo no los puede hacer ¿no? y entonces está queriendo tener los medios para cumplir con esto ¿vale? vamos a ver si ves me salen cartas de pobreza y cartas de dinero y esto habla de alguien que no se siente que tiene el dinero suficiente para cumplir sus planes tal vez tiene que dejar el hogar familiar retirarse y se siente que no llega dos cartas de pobreza no voy a poder no tengo como ¿no? y quiere por todos los medios ganar más dinero estar a la altura tal vez de libra ¿no? a la altura de lo que se está queriendo de lo que se está demandando y mira una cosa bien interesante que por un lado yo te diría que se hace él o la que pareciera que todo está bien que no pasa nada que puede de alguna manera seguir en esta situación como está pero realmente no es real realmente te presenta una cara distinta a esa seguridad tal vez que parece a esa solvencia que tal vez parece y lo que único que quiere es tener tal vez una especie como de reunión contigo explicarte lo que pasa o ya darte esa buena noticia de que por fin encontró la forma de acercarse a ti porque me dice que se va a acercar a ti con una especie de sorpresa con una especie de toma de decisión mira justo hablando de eso y ahí está y ahí está la sorpresa justo mira de lo que estamos hablando y es lo que aparece y te va a dar esa esa sorpresa más que nada porque no no puedes seguir tanto tiempo alejado de ti o no puedes seguir en este en esta forma como está y algo que muy interesante que explica es que vamos a seguir tapando figuras algo que está explicando es que quiere tomar las riendas de su vida porque ya está como cansado cansada de soñar y que no pueda pasar nada soñar y no cumplir por eso que se va a acercar a ti con esa mira con esa toma de decisión esa toma de decisión que dice quiero conservarte libra quiero que estés conmigo y ahí hay una propuesta una propuesta que trae también el caballo de oros y una propuesta que se ve que es para afianzar esta esta relación vale vamos a ver qué más te dicen libra en esta semana me hablan de un golpe de suerte financiero que puedes estar teniendo para unos es una recepción de dinero pero un dinero como muy inesperado pero para otros me hablan de mira 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 de qué estamos hablando y ahí está para otros me hablan de que es un como un buen negocio que por fin haces que por fin cierras vale entonces eso es lo que está llegando a tu vida ese golpe de suerte ese dinero inesperado a quienes les guste jugar en las loterías y esto pues hay hay de donde ganar estos días vale o sea es algo que viene a aclarar un poco tu vida y a sacarte de problemas económicos que estabas viviendo hay gente que me dice que está intentando mudarse y que te gustaría mucho hacer una mudanza un cambio de casa pues mira justamente todo se va a estar confabulando a tu favor para que puedas lograrlo para que puedas hacerlo no se viene como un momento así como de dinero de que las cosas cambian vientos de cambio me dice vientos de cambio tú estás ahí a la expectativa de estos vientos de cambio vale vientos de cambio para ti ok hay una persona también que me dice que se está queriendo acercar a ti hacerte una propuesta financiera una propuesta de negocio una propuesta de trabajo una propuesta de un negocio vale y yo veo que esta persona tiene como vamos a decir como si fuese el secreto del éxito tiene montado algo que quiere que tú le ayudes y darte un dinero o trabajar en conjunto mírate bien si esto a ti te o sea como te como te viene yo creo que es bastante positivo pero hay como un lado que tienes que saber de qué se trata no sé si es por la dificultad del trabajo o porque tus habilidades no sé si concuerdan no concuerdan si es algo que te guste o no pero yo veo que en principio puede ser bastante positivo para ti y te puede cambiar la vida bastante el empezar a recibir esa cantidad de dinero te colocan como un cambio de vida radical donde te conviertes en una especie de persona rica o más pudiente vale vamos a ver qué más hay para Libra estos días posibilidades de viaje te veo planificando un viaje y un viaje yo diría que es un viaje como para despertar tu corazón un viaje para revelar ciertos sentimientos un viaje que es con una persona que te quiere hacer cambiar totalmente de escenario totalmente de ambiente para como renovar lazos afectivos renovar como se llama vuestra pasión uy tapo por ahí por si acaso renovar todo vuestro vuestra relación entonces si tú tienes la pareja o alguien con quien te estás saliendo y quieres como dar un giro muy positivo a vuestra relación pues mira esta oferta va a estar ahí y yo creo que es como una idea como muy inteligente para encontrar otra vez la pasión entre vosotros a ver que vamos a seguir tapando cartas ves es para iniciar un ciclo de gran felicidad para volver a encontrar el amor entre vosotros y también yo creo que es retomar una armonía que en algún momento se tuvo o llegar hasta esa armonía y ver y pasar de nivel de alguna manera estás pasando de nivel con esta persona en este viaje sobre todo para la gente que tiene como muchas muchos problemas muchas responsabilidades pero también muchas cargas emocionales y es un momento como para encontrar la paz la calma y mirar de otra manera vuestra relación se ve como súper bonito es un viaje es más hay gente que está saliendo del país que quiere desconectar totalmente y qué mejor que con esta persona querida esta persona amada vale sí mira quienes están teniendo temas de papeles antes antes vimos documentaciones por casas por inmuebles temas judiciales y todo eso parece ser que nuevamente sale la justicia se va a estar haciendo justicia contigo y es como todo lo que sean hogares casas vale eso queda y si no también sabes que pensiones alimentarias porque hay un dinero te acuerdas que te dije que venía para ti entonces se va a estar todo poniendo de tu parte un dinero que viene a tu favor un dinero que que puedes estar mira pronto recibiendo esas buenas noticias a nivel de ese dinero vale vamos a ver qué más pasa contigo Libra qué más pasa contigo en esta en esta lectura esta persona que te propone entonces este viaje muchas ilusiones muchas ilusiones mira otro regalo viste antes ya teníamos aquí un regalo y aquí hay un regalo que se te va a estar haciendo muy bonito es un tiempo de ilusiones es un tiempo de regalos para Libra no Libra estuvo pasando unos tiempos como muy complicados muy difíciles no y ahora todo empieza a ponerse en orden todo empieza a marchar para Libra todo empieza a digamos a ponerse como Libra siempre quería y dicen las cartas date prisa pronto está llegando todo alístate todo lo que tú habías soñado se empieza a hacer realidad se empieza a materializar y ahí están todos los sueños las las ilusiones que habías tenido todo empieza a brillar a formarse a tu alrededor y ahí está nuevamente esa sorpresa entonces yo creo que esta persona que está junto a ti que te va a proponer este viaje o que tú tal vez lo propones que está planificando toda una serie de cosas o el universo está planificando una serie de cosas para que por fin se te estén dando es una lectura súper bonita vale mira salir de una prisión en la que tú estabas vale la colaboración de una persona que te hace que tu mundo vuelva a tener luz no porque mira la oscuridad que se estaba viviendo y sobre todo me habla de una persona que que tal vez ha estado viviendo con una especie de infierno o una especie de pesadilla y ahora empieza sí 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 ahora empieza a tener luz cuando se acerca a ti mensajes de esta persona que vienen vamos a pedir más cartitas que esto está súper interesante porque es como un nuevo amanecer ¿no? el poder de la estrella ¿no? que viene a ser como estos sparks ¿no? como estas chispitas de luz tu vida empieza a brillar tu vida empieza a tomar literalmente otro tipo de luz como la estrella que guía en este camino mira vamos a pedir algunos signos me ponen a Capricornio me ponen a Acuario Virgo Géminis Cáncer Aries ¿vale? son algunos de los signos que me están dando para ti Sagitario ok entonces llega una gran oportunidad pero yo lo veo tanto en lo laboral como en las cuestiones de pareja para ti gran química con una persona que no vas a poder decir que no prepárate porque viene aquí a cumplirse tal vez un sueño que tú tenías pensado algo que pensaste me dice que tal vez nunca iba a poder suceder o que iba a suceder nunca en tu vida pues ahora parece ser que es ese momento Libra I've been flying a battle I can't win dice esta persona ¿no? y es esta persona que estaba ahí como encerrado en sus propias miserias en sus propios pensamientos en sus propias cárceles ¿no? que estuvo peleando una batalla que no había podido ganar ¿no? te amo tanto I love you so much alguna más hemos estado juntos en otras vidas en otros tiempos esto es así esto es así porque ya se nota todo este movimiento energético hacia ti vamos a pedir algún algún que nos explique algo más que nos cuenten algo más para este mes para Libra y aquí tenemos milagros que van a empezar a suceder en tu vida todo lo que has estado intentando sacar adelante ahora viene como regalos y milagros nos hablan también de milagros de vida nos hablan de milagros de casa de documentos nos hablan también de milagros en el trabajo y que hay unas vidas dice unas vidas que se unen ¿ok? es precioso es maravilloso Libra emocionadísima gracias por existir porque gracias a que yo te leo me leo o ya te digo a mí misma comparte comenta y déjame tu like en este vídeo suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este sígueme por todas las redes sociales te mando un besito muy gordito que estés muy bien nos vemos pronto bye bye chau